Hola, ¿qué tal? El texto de esta semana es algo más contemporáneo, es el chico de la última fila de Juan Mayorga. Este texto cuenta con seis personajes, que es Germán, un profesor de literatura de 55 años, y su mujer Juana, también de 55. Dos personajes que son estudiantes, alumnos de Germán, Claudio y Rafa de 17, y los padres de Rafa, Rafa padre y Esther. La trama nos presenta, o va iniciando, cómo Germán está decepcionado, le está contando a Juana, cómo está decepcionado de cómo sus alumnos no pueden ni siquiera escribir una redacción de la cuestión del fin de semana. Hasta que se topa con Claudio, un chico tímido que se sienta en la última fila, y le llama mucho la atención la forma que está escrito, independientemente de la ortografía y lo bien redactado, la honestidad en que redacta cómo pasó un fin de semana en la casa de su mejor amigo Rafa y cómo conoció a sus padres, ¿no? Terminando con un desafiante continuar a esa redacción, ponen alerta a Juana, diciendo que a ese chico le pasa algo, o está tramando algo, pero al contrario, Germán lo empieza a alentar, porque aquí Germán te da a entender que es un personaje, aunque culto, algo frustrado, porque quizá no pudo conseguir algo más allá que este profesor, ¿no? Entonces ven Claudio, un diamante en bruto, entonces a partir de aquí empieza un juego entre maestro y alumno, donde Germán empieza a alentar a Claudio a seguir escribiendo, le da lecciones de escritura, mientras que Claudio te muestra como parte de un personaje como muy manipulador, ¿no? Porque Germán le está diciendo, oye, tienes que pasar más tiempo con ellos porque tienes que continuar con la historia, tienes que meterle más, enseña como más el conflicto, tiene que haber una escena entre esto y esto, porque se tiene que generar tensión, entonces te empieza como a dar lecciones a él de cómo debe escribir, y aquí te da entender que nos da ya como el conflicto de la obra que es ese bullerismo, esa impasión de la privacidad hacia el otro, porque mientras más avanza la trama, mientras más avanza los escritos de Claudio, más se está metiendo en la vida de los padres de Rafa, en sus problemas, en las vidas que ellos tienen, en su intimidad, entonces, está ahí duro y dale, y creo que es como ese sentido de cómo nos da esa curiosidad o cómo nos sentimos, pues, atrayentes, hace eso, esa prohibición de meternos en la vida privada, ¿no?, de los demás. Algo que también se me hizo interesante de esta lectura es como la forma en que está escrita, porque, bueno, ok, está la narrativa de la obra en sí, que es la obra, el texto está leyendo, pero estás leyendo también las redacciones de Claudio, entonces, como estar leyendo, pues, una redacción dentro como de otra redacción, es algo que se le llama como metaficción, donde a pesar de que estás leyendo algo, por ejemplo, en el personaje de Germán, sabe que está leyendo algo que es verdadero, pero es ficticio, ¿no?, por la forma en que lo está utilizando, la forma en las palabras o el lenguaje que está utilizando este Claudio. Entonces, llega a tal grado las redacciones de Claudio que Germán necesita, pues, conocer un final o se vuelve una expresión para él también, porque aquí ya nos está mostrando, o sea, que ya ni siquiera él creyó que estaba ayudando o manipulando a Claudio, sino es al revés, Claudio ha estado manipulando al profesor porque él le volteó la moneda diciendo de, oye, pero usted me dijo que fuera más a la casa, usted me dijo que necesitaba más esto, entonces es un juego de, también de lucha como de, no de poder, sino de manipulación, de quién controla a quién, ¿no? Y es algo que a mí me pareció muy interesante, es algo digerible, es algo divertido y me llamó mucho la atención porque creo que hasta hay película de esto, pero algo que me retomó también a mí es el juego de Alan Wake, que también es sobre un escritor donde va recogiendo fragmentos de su vida y literalmente es eso, esa metaficción donde está leyendo cosas que pasó, que va a seguir, pero de una forma muy ficticia, que dije, wow, qué chido, ¿no? Pues, en sí, este es el video, muchas gracias.